Vale, pues bueno... ¡Uy va! Estaba en la vuelta, no me estaba mirando. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una carrera con el Fórmula 4 en el circuito de Monza. Y bueno, venimos de una carrera nefasta con este coche en Spa y nos metemos en Monza y ha mejorado la cosa, pues la verdad que no, ha empeorado. De hecho, vais a ver que la gente, no sé, ve que el coche es fácil de llevar, que puedes ir en grupo, que puedes ir a rebufo muy fácil y la gente arriesga más de la cuenta, hace como si estuviese en un videojuego en cuanto a que no se toma en serio el tema de los contactos o el tirar el coche porque sí. Y bueno, un caos, vais a verlo. Y encima, si esto no es suficiente, yo he sido un poco cenutrio porque he bajado mucho el ala del coche para poder ir rápido y lo que, vamos, lo he pagado, cometiendo errores. Así que vais a ver primero las dos primeras carreras con los dos primeros errores y la siguiente carrera la vais a enterar porque, bueno, ha sido la definición de lo que puede ser el F4 en Monza. Así que vamos a por ello. Muy lento, Takazawa. Va. Uf, casi lo pierdo. No, Borja, no. No, Borja. ¿Pero qué has hecho, Borja? Eres tonto, tío. Eres tonto, eres tonto. Los dos igual. No, te puedo creer. No te puedo creer. Vamos, vamos, vamos. Me ha asustado. No puede ser, Borja. Bueno, objetivo, remontar, seguimos décimos, a ver si llegamos hasta, no sé, hasta el podio, por ejemplo. Vamos a por ello. Venga. Tercer intento. De carrera con el F4 en Monza. Este coche verde se ha quedado parado en la salida. Mucho cuidado a la primera frenada, eh. Somos muchísimos coches. Creo que nos da tiempo. Ay, por favor. La gente, la gente. La gente. Ya me ha roto la suspensión 1. Es que, madre mía, no saben frenar. No quieren correr realistas. Solo quieren adelantar leñándose. Bueno. Vamos a por ello. No pasa nada. Suspensión un poquito tocada, pero podemos seguir. Podemos seguir, eh. Va. Estamos un décimos. Hemos perdido, de hecho, una... Fíjate que hemos sido lo más tranquilos posible. Seguimos imposible. A ver esta hora. A ver, a ver, a ver que se atropear. Ay. Nos salvamos. Vale, la gente. No sé si detrás está frenando, eh. Yo he frenado todo lo que he podido. Mucho cuidado esta. Va a haber mucha diferencia ahora de velocidades. Cuidado. Todavía no. Un coche fuera casi. Vale, pues bueno. Uy, va. Estaba a la vuelta. No lo estaba mirando. Vale. Pues bueno. Uy, va. Estaba a la vuelta. No lo estaba mirando. Estaba mirando el Relative y no vi ese coche parado. Vale. Estamos décimos. Va. Con calma. Podemos llegar adelante. Podemos llegar. Venga. Sin precipitarnos. Este va muy lento. No se ha jorobado esto. Buah. Muy bien aprovechar el de atrás. Telo Flag. Cuidado que hay un coche parado en todo el medio. Que se está moviendo. Se está moviendo. Y se va a nadar. Pero que hace la gente. Es tremendo. Vaya vergüenza. Vaya vergüenza lo que estamos viendo ahora mismo. Esto no me gusta porque la gente no sé por qué compite así. ¿Qué forma de jugar es esta? Venga. Pues seguimos nuestra carrera. El tercero se ha ido 9 segundos y pico. O sea que va a ser complicado poder llegar a él. Además tenemos el coche un poquito tocado. Pero bueno. Todo lo que podemos hacer. A ver si podemos ir subiendo. 2.8 el cuarto. ¿Por qué no? ¿Por qué no el cuarto 2.8? Subamos. Va. Vamos ese rebufo. 0.5. A ver esta frenada con mucho cuidado. Un descalificado detrás ya. Madre mía. Descalificado ahora vas a empezar la carrera. Un pelín mal esta chican. Venga 0.3. Es que es una jauría al principio. Es que tienes que salvarte. Tener el coche aunque sea aunque sea tocado pero poder sobrevivir y luego ya correr normal. Tiene los flag en el primer sector. Bueno pues seguimos a lo nuestro. Vamos, vamos, vamos. Oh ojito porque era uno de los buenos. Era Holsel. Es Holsel. El que estaba segundo creo que se ha ido se ha trompeado. Pues ojito delante. Vale. 2.9 el podio. Con la tontería. Vamos, vamos, vamos. Hay que encantarse su rueda. Está Brenner delante del cuarto pero Holsel es el objetivo. Todos vamos de rojo. Como nos gusta Ferrari y Monza, ¿no? Aquí cuidado. Cuidado que viene 3-Wide. Hay que forzar el 3-Wide. Es que es una locura. Mueren todos. Mueren todos. Ah, pues no. Ah, pues sí. Me he despistado. No, me he despistado otra vez con la gente. Siempre es igual. Siempre me pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Buah, y delante se ha liado. Y delante se ha liado. Vaya tela marinera. Vaya tela marinera. Bueno. Encima yo casi me cargo a uno entrando a pista. O sea que, fatal también por mí. Bueno, vamos a seguir. Venga. Pues venga, vamos a por ello. Estamos decimoterceros. Hemos alcanzado este grupo. Está el decimosegundo, decimprimero, decimo y el noveno. A ver si llegamos al noveno. Va. Después de todos los fallos y toda la locura vamos a acabar una carrera a lo mejor posible. Madre mía, Ascari. Llevo unos problemas todas las carreras que he hecho en Ascari. Alucinantes. Bueno, venga. 0-3, 0-6, 0-8. Tenemos aquí el grupo bastante majete y el noveno se está escapando. A ver ahora. Ojito a la pelea. Ojito a la pelea que el de Amarillo se ha ido un poco largo. El de Ferrari también. Bueno, el de Ferrari, el de rojo. Venga, lo conseguimos. Creo que es el mismo si lo hicimos igual a Houston antes, ¿eh? Bueno, se viene 3-wide. A ver si tenemos velocidad. Vamos, 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 vamos. Voy a coger el de Amarillo. Va más lento, tiene menos punta, ¿eh? Se nota muchísimo. A ver si puedo. ¡Oh, se lo lleva! Si es que... Si es que, madre mía, no se va a venir con tranquilidad. Y tropea mi cara. Pero ¿qué acaba de hacer? La de Albon con Sainz. Y tropea mi cara. Pero ¿a dónde vas? Es que va forzado. Igual que yo antes. Bueno, seguimos. 1.6. Vale, ojito adelante porque ha habido el lío y estamos recortando a varios pilotos que están en el noveno, creo que es. También estamos a punto de llegar al décimo. Venga, con calma. Van a quedar solo dos vueltas, creo. Este coche está roto, ¿eh? De naranja está roto, creo. Haciendo S. Venga, seguimos muy fuertes. Vamos, 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 vamos. 1 a boxes. Creo que es un doblado. No, no es un doblado. Vale, 1 a boxes. Estamos ya a décimos. No tengo velocidad. Apunta ahora. ¿Qué está pasando? Venga, décimos y podemos quedar incluso octavos. Otro es calificado. Este no tiene velocidad. Madre mía, el de naranja. Cuidado. Vale, se ha ido fuera. ¿Dónde va? Vale, es como Alfie. Tekai es el nuevo Alfie de RaceRoom. Vale, 3.2 con Pfeiffer, que está también, bueno, está solo, está séptimo. No sé si llegamos. Está con un doblado. Vamos, vamos, vamos. Novenos. Y Tekai, dime que tiene un slowdown, porque si no es una cosa muy rara, que sigue adelante. Vale, si tiene slowdown, nos deja pasar. 3.0 con Pfeiffer. El de delante verde es un doblado. Pfeiffer es el siguiente. Yellow flag. ¿Eso es algún coche de los nuestros? Ojito. ¿O no? Vamos, seguimos. Es el coche amarillo nuestro. Nuestro rival. ¿Otro coche fuera? ¿Eso es un coche? Es un doblado. Vale, seguimos. 2.6. A ver, tiene que ser locura en la última vuelta para poder llegar, eh. Venga, primero el doblado. ¿Cómo se puede llegar? Vamos, 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 vamos. Otro yellow flag. ¿Eso es un coche de los nuestros? No, otro doblado. Otro doblado. Siempre doblados. ¿Por qué? ¿Por qué doblado siempre? 1.4. Hemos recortado muchísimo. A ver si me deja pasar bien el doblado. Estamos recortando muchísimo al coche amarillo. A Pfeiffer. 1.0. Vamos, vamos, vamos. Uf, entra colado. Vamos a llegar con rebufo. En la última vuelta. Vamos. Vamos, eh. Si puedo intentarlo ahora, lo intento, pero quizás sea más inteligente esperarse a la siguiente chica. Bueno, no, no, no. Tengo mucho rebufo. Intentamos ahora, eh. No me va a cubrir, además. No me cubre. Sí, me cubre. Vamos. Vale, lo tengo muy pegado ahora, eh. Mucho cuidado. 0.2. A ver si tiene punta él. Creo que no tiene mucha punta. Vamos a ver ahora, eh. Vamos a ver ahora. Estoy mirando porque se va a tirar. Voy a cubrir el interior. Voy a cubrir el interior que le veo el Dylon. ¿Es ese delante? ¡Oy, oy, oy! Vale, ese fuera. Estamos sextos. Y nos escapamos. Vaya carrera más... Sinceramente, eh. Vergonzosa. Por parte de todos, incluido... Incluida mi parte. Pues bueno, terminemos la carrera sextos. La verdad que ha sido una auténtica vergüenza por parte de todos. Y por parte de mía, creo que... Hay que mejorar bastante. Así que bueno, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la siguiente! Gracias.